Breves estatales Esta mañana Puebla amaneció cubierta por una delgada capa de hielo, producto de lo que podría ser la primer helada del año a consecuencia del sistema frontal número 21, cuya masa polar se mantiene en territorio nacional. La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz puso a disposición de la Fiscalía del Estado a 19 elementos del mando único del municipio de Medellín de Bravo. Una explosión por acumulación de gas se registró esta madrugada en un domicilio de la colonia Bosques de Saloya, Nacajuca, con saldo de una persona herida y al menos seis viviendas con diversos daños reportó Protección Civil del Estado. Y finalmente durante 24 horas, 2.500 unidades del transporte público adheridos a la Organización de Taxistas del Estado de Oaxaca, a la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, entre otras organizaciones, paralizan su servicio en protesta por el incremento en el costo de la gasolina y el diésel. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.